Saludos a los padres de familia y estudiantes que están viendo este vídeo para quienes no me conozcan mi nombre es Rubén Garcerán Izquierdo entrenador profesional de ajedrez y en el vídeo de hoy vamos a ver un tema súper importante sobre finales torre versus peón sin más que añadir vamos a ver este final y aprender un poco más muchas gracias bien en esta posición estamos viendo rey peón versus torre y las negras pues tratan de coronar el peón vemos que tratan de avanzar su peón y apoyarlo con su rey hasta la coronación las blancas tienen que evitar que el peón corone porque si no la partida terminaría en tabla en esta posición se puede ganar las blancas pueden ganar entonces hay un truco que es contando los tiempos que se necesitan cada cada bando está el bando que trata de coronar el peón cuántos tiempos necesitan y el bando que trata de impedirlo y ganar la partida cuánto tiempo necesita para pararlo bien vamos a empezar a contar los tiempos para la blanca un tiempo dos tiempos tres tiempos cuatro tiempos y claro el peón va a estar apoyado por el rey negro así que el rey blanco por sí solo no va a poder parar ese peón así que avanza la torre y ahí tenemos los tiempos que tardaría el bando fuerte un tiempo dos tiempos tres tiempos cuatro tiempos cinco tiempos lo que se demora el bando fuerte en parar ese peón ahora vamos a ver cuánto se demora en las negras para tratar de coronar ese peón un tiempo dos tiempos tres tiempos cuatro tiempos bien como le toca mover a la blanca entonces sería cuatro tiempos versus cuatro tiempos cuando el número de tiempo que necesita el bando fuerte es igual o inferior al número de tiempo que necesita el bando débil se gana la partida entonces vamos a verlo con un tema práctico el rey avanza es recomendable avanzar el rey y no tocar la torre la torre no necesitamos moverla de momento vamos a suponer que el que avanza el peón tratando de coronar avanzamos nuestro rey el peón trata de coronar lo evitamos con la torre el rey apoya al peón el rey trata de impedir que corone el rey apoya al peón y el rey por fin llega a tiempo para controlar la casilla de coronación junto con la torre y bueno esto sería todo por hoy espero que le hayan gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias chao 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 chao